A pesar de los esfuerzos y el apoyo desde el Ministerio de Salud y el Gobierno Departamental a la S. Luisa Blanque de la Plata, este hospital de orden distrital no logra superar la crítica situación financiera, advirtió la Secretaria Departamental de Salud, María Cristina Lesmez. El Hospital de Buenaventura está en un plan de saneamiento fiscal y financiero por estar en alto riesgo sus finanzas y su organización administrativa. El hospital no ha cumplido con ese plan de saneamiento fiscal y financiero y está en grave riesgo de ser liquidado nuevamente o de entrar a una intervención con la Superintendencia Nacional de Salud. La mayor preocupación es la salud de los bonaverenses y habitantes del Pacífico por las dificultades de este hospital que no ha logrado abrir todos los servicios de mediana complejidad. Es para nosotros una situación crítica porque en Buenaventura hay más de 500 mil personas que requieren la atención y solamente hay dos centros hospitalarios. Una de las prioridades de la gobernadora de Ilian Francisca Toro ha sido que se garantice la atención y el apoyo ha sido contundente. La gobernación ha cumplido con todos los compromisos, ha enviado 1.500 millones el año anterior, 300 millones el mes de diciembre. Hemos comprado la dotación requerida para poner en funcionamiento las salas de cirugía, el servicio de imaginología y el servicio de partos. La Secretaría Departamental de Salud recordó que tanto el Ministerio de Salud como la Gobernación del Valle han aportado los recursos que se comprometieron para este hospital a través de los acuerdos del paro cívico.